¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Y es que hoy hemos y vamos a ir a estas donas que se han hecho súper popular en la plataforma de TikTok y no tienen una idea, no calculan cuántos de ustedes nos han estado etiquetando en el TikTok de nuestro gran amigo Charlie. Y es amigo porque hemos visto todos sus TikToks. ¿Y qué tiene de particular Charlie? Bueno, Charlie es un señor que a sus 70 años ha emprendido un negocio de donas. De donas en una carretilla, por llamarlo así. Si tuviera que tener un nombre... Es un carrito donero. Es un carrito donero, exactamente, David. ¿Dónde estamos yendo? Vamos a llegar a Canadá, pero el señor se para en circunvalación con Canadá. Así que no hay dirección exacta, solo es un punto específico, ¿no? Que vamos a buscarlo porque dice que se para a las 6 de la tarde. Así que son las 5 y 46 y estamos yendo para allá para verlo porque también no voy a ser que nos quedemos sin donas. Es verdad, porque también se arman las reales colas, eso sí. Entonces el día de hoy vamos a probar las donas del tío Charlie. Que si ustedes lo conocen acá abajo en los comentarios, cuéntanos cuál es tu sabor favorito de él. ¿Tú habías escuchado del tío Charlie? Sí, lo vi en TikTok porque como bien dices se hizo bastante popular y mucha gente nos estuvo etiquetando. Estuve viendo también que la particularidad es que las donas de Charlie están en el Charlie móvil. Así que vamos a llegar para ver qué tal y probarla. Acompáñennos porque esta tarde va a ser una tarde de donas, deliciosas donas. Porque ojo, hasta ahora no pruebo unas buenas donas y de verdad cruzo los dedos para que esta sea ahora mi nueva favorita dona, ¿no? Entonces vámonos a buscar a Charlie a ver qué es lo que él ofrece. Bueno, como no hay dirección exacta, estamos tanteando porque dice que es Canadá con circunvalación. Circunvalación es la que está al fondo y cuando estamos en Canadá espero es buscar al tío Charlie. Así que igual todavía es a las 6 de la tarde, pero ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Así que vamos a estar buscando por ahí y darle dirección exacta o referencia. Para que no se pierdan ustedes. ¡Qué agradable sujeto! Muy bien chicos, estamos en el carro. Ahí están las donas del chico Charlie. Charlie Donuts. Podemos ahí más o menos ver los precios que es la premium está 4 soles y las clásicas están 3 soles. Ahí también hay una caja mix de 12... Ahí lo pueden leer. Son 3 clásicas más una especial, 12 soles, una caja mix. Son 3 clásicas más 3 especiales, 20 soles. Creo que los precios están súper bien. Vamos a ver si compramos una caja de 20 soles para probar todas sus donas o casi todas sus donas. Ahora vamos a ver dónde se va a estacionar para pedirlas de una buenísima vez. Muy bien chicos, necesito un megáfono como el señor que vende arándanos para que se me pueda escuchar. El señor ha llegado a las 6 y 10 y se armó ya la cola. Entonces tienen creo que venir temprano, antes que se acabe la verdad. Porque tiene su cola, tiene su gente. Y bien viene el carrito, toda la gente como si fuera apocalipsis. Entonces vamos a elegir creo bien ahí qué es. Yo creo que hay que preguntarle al señor Charlie cuáles son los mejores sabores. Claro, claro, claro. Para que se luzca, ¿no? Como dice, lúcete, preciosa o lúcete. Entonces vamos a ver si el tío Charlie se luce con los verdaderos sabores. Entonces vamos a eso. Para todas las personas que quieran apoyar al señor Charlie, vamos a ir a Canadá con circunvalación exactamente al costado del tambo frente al Inca Farma. Para que se puedan ubicar. Ahí se pone el señor Charlie y vamos a ver qué tal están esas donas. Entonces vamos a esperar. Creo que se desocupa la cola que viene. Vamos a ver si llegamos a las donas. Ahora tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bien chicos, ya casi es nuestro turno de pedir nuestras donas. Hay algunos sabores que evidentemente son más pedidos porque el señor Charlie llegó con las bandejas llenas y hay algunas bandejas de algunos sabores específicos que están ya casi, casi vacías. Y ojo que nosotros hemos llegado a la par del señor. O sea que probablemente sus donas no le duren ni dos horas. No, sí. Y la verdad es que conforme vamos acercándonos huele cada vez más rico. David ahí estuvo haciendo ahí las tomas de apoyo y un poco más y más cae el aire. Meto la cabeza, meto la cabeza en las donas. David, de lo que has visto, ¿cuál es la que te llama la atención? La de Oreo ya se está acabando. Quedan unas cuatro y una de chocolate que está en el medio. El y tú que has visto, la de Oreo, hay una de chocolate que está a la derecha y las clásicas hay una de color amarillo que también se ve buena. Bien, he visto lo mismo que los chicos, pero cualquiera de los chicos estará bien. Vamos a seguir esperando. Bien chicos, ya tenemos nuestras donas. También ya les dijimos los precios. El señor está de lunes a viernes desde las seis de la tarde y bueno, las donas vuelan. Nosotros con la justa alcanzamos una de Oreo ya que la pareja de adelante que se me coló se llevó casi casi toda. Así que vámonos de una vez al carro a probar estas donas. Bien chicos, ya estamos en el auto, ya tenemos las donas. Así que vamos a probarlas de una vez porque sí, o sea, huelen buenísimo. Ahí pueden ver las donas mejor a mayor detalle. Ahí la están mirando. Nos hemos tardado media hora en llegar y la verdad es que las donas son un éxito. En menos de media hora casi casi que se acaban dos o tres sabores. El señor Charlie, de lo que pudimos hablar con él, porque lamentablemente no pudimos grabar mucho para ustedes, porque el ambiente por lo mismo que son avenidas principales es un poco caótico. No queríamos atrasar tanto la cola porque había gente que estaba esperando. Pero el señor Charlie la verdad es que es bastante amable, es muy carismático. Y nada, él nos estuvo ahí más o menos recomendando muy amablemente algunos sabores. Y ahorita estamos más que listos para probar. Muy bien, entonces, David, ¿cuál quieres probar tú? Para que él pruebe otro y así sucesivamente. Yo deseo este de acá. Yo. ¿Qué es? Un clásico de chocolate. El señor Charlie nos dijo que es de chocolate, que es muy bueno y es muy agradable. Este está a tres soles. También sale a unidad, no necesariamente tienen que comprar. Pero hay, o sea, como que las clásicas y las especiales. Así es, las especiales están cuatro soles y las clásicas están tres soles. Nosotros compramos la caja de 20 soles, que trae tres clásicas y tres especiales. Ahora él está probando la clásica. Bueno, vamos a probar todas las clásicas, ¿les parece? Yo voy a agarrar la amarilla. Y de ahí vamos al final con la ropa. ¡Ay, qué rico! Ok, ok, ¡aprobado! ¡Qué rico, eh! ¡Aprobado! Bien, los chicos ya probaron cada una y ahora me toca a mí esta. Así que... Ya terminamos de probar las clásicas. Las conclusiones las vamos a dejar al final. Pero ahora vamos a probar las especiales, que son las que están cuatro soles. El señor Charly dijo que esta también sale como pan caliente. Bien, chicos, esta de acá es la de Oreo. Que les diré que ha sido de las primeras donas del señor Charly en acabarse. De hecho, esta que están viendo ahorita es la última que había en su Charly móvil. Vamos a probar. Es verdad, nos llevamos la última. Creo que el chico de atrás nos odió. Pero a nosotros no nos tienen que odiar. A los que tienen que odiar es a la pareja de adelante, que sabían que quedaban tres, ¡se llevaron dos! Bueno, en lo que Eli acaba de comer su dona de Oreo, yo voy a probar la de Carita Feliz. Esa de ahí, el señor dijo que tenía relleno de Bavaria muy agradable. Está muy buena. De todas las que has probado, ¿te quedarías con esa? Sí, me quedo con esta de aquí, que es una de las especiales, la Carita Feliz. Me ha gustado. De todas las que hemos pedido, es la única con relleno. David, ¿me permites probar tu carita? Está bien. Muerde mi cara. 11 minutos después. Bien, chicos, la verdad es que ya terminamos de probar las donas del señor Charly, las Charly donas en el Charly móvil. La verdad es que es de admirar bastante cuando las personas se atreven a comenzar de nuevo. Es de admirar muchísimo cuando las personas se atreven a emprender. Es de admirar mucho cuando las personas se atreven a, ¿sabes qué? Yo puedo y quiero intentar algo para... Simplemente me siento capaz de... Y cuando te enteras que el señor Charly tiene 70 años, es de mayor admiración aún. Así que nosotros les hemos dado los datos. Acá está su número de WhatsApp. Aquí está el número de Yape. Cualquier cosa, si ustedes también quieren apoyar al señor Charly con sus donas, que particularmente yo les recomiendo la de Oreo y la dona de Carita Feliz rellena, que han sido mis favoritas. Si ustedes desean venir para apoyar al señor Charly, dense una vuelta. El señor Charly es súper amable y nada, de admirar este tipo de cosas. Bueno, con respecto a las donas, sí están buenas. La de la Carita Feliz me ha gustado mucho. Si estás por aquí, ya te dejamos las referencias. Por acá puedes comer una dona. Están 3 a 4 soles. O sea, son súper, súper ricas. Son muy accesibles para venir a comer aquí o para llevar, porque hay muchas personas que se han llevado de 6 en 6 en 6. O sea, 18 donas se han llevado. Ha sido un plan diabólico. La recomiendo, vengan a probarla. Ya les dimos las referencias de dónde está el señor. Recuerden que es de lunes a viernes de 6 de la tarde. La última persona, ya no creo que pueda alcanzar donas, porque ahorita ya está, ya no hay nada. Bien, chicos, como dijo Eli y como dice David, la verdad es que las donas han estado buenas. Yo les recomiendo las donas con relleno porque no hay pierde en ellas. La dona de Oreo también voló. Si es que quieren probar las donas de Oreo, literal. Tienen que estar aquí creo que parados a las 5 y 40, porque cuando nosotros llegamos nos dimos un súper guaritón, pero como ya, o sea, llegamos, el señor llegó atrás de nosotros. Ahí lo pueden ver pasando ahí el Charlie móvil que estaba pasando en lo que nosotros nos estábamos estacionando. No hay dónde estacionar. Nosotros hemos tenido suerte de estacionar por aquí, pero ¿qué? Porque no hay dónde estacionar. Hay cola. Hay cola, por favor. Si vienen o quieren probar o colaborar con el señor Charlie, hagan su colita porque en lo que nosotros nos estacionábamos, la gente ya estaba ahí. La gente se ativó otra forma si fuera Black Friday. Así es. Y el señor Charlie, una persona muy amable, que te explica cuál es la que más llevan, te dicen qué sabores hay y así. Nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nosotros hicimos esta búsqueda del señor Charlie gracias a ustedes porque nos estuvieron etiquetando en todos sus videos. Cuídense muchísimo. Apoyen el emprendimiento y más si son de las personas mayores que piensan de que ya no hay. O sea, muchas veces las personas no quieren o no hacen cosas porque piensan que ya son muy adultos o que ya se les pasó el tren. Una vez lo dije, el tren pasa varias veces. Depende de ti si decides subirte. Así que, por favor, si tienes un emprendimiento, no importa si tienes 70 años, no importa si tienes 60, no importa si estás a punto de cumplir 80, si tienes alguien que te pueda ayudar y tienes las ganas de hacer, haz. Porque al señor ahorita ya tiene su gente y no me sorprendería de que pronto abra su local porque las donas están siendo muy conocidas. Así que nada, chicos, un beso. No me cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido. ¡SAS!